Para hallar el mínimo común múltiplo de estos números siempre se comienza por acá, es decir, vamos a preguntarnos, ¿alguno de estos números tendrá mitad? O sea, ¿se puede dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, el 2 tiene mitad, así que empezamos por la mitad. Sacamos mitad a todos, mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5 y la mitad de 4 es 2. Otra vez nos preguntamos, ¿alguno de estos números tendrá mitad? Sí, el 2 tiene mitad, por ejemplo, así que seguimos con la mitad. El 1 ya quedó como 1, solamente baja igualito. 5 no tiene mitad, así que baja igual. 2 sí tiene mitad, le sacamos la mitad y queda 1. Listo, ahora vamos a preguntarnos si es que algún número tiene tercia, o sea, ¿algún número se podrá dividir entre 3 exacto? No, ¿verdad? El 5, por ejemplo, 5 entre 3 no es exacto. Pasamos al siguiente, ahora, ¿algún número por acá tendrá quinta? O sea, ¿se podrá dividir entre 5 exacto? Sí, el mismo número 5, así que sacamos la quinta. Los 1 como ya están como 1, solamente bajan, ahora sí, quinta es 5. O lo mismo, 5 entre 5, 1. Listo, como ya quedó todo como 1 por aquí abajo, entonces el mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando los números que quedaron por acá. 2 por 2 por 5, que sería 2 por 2, 4, por 5, 20. 20 sería el mínimo común múltiplo.